Música Muy buenas a todos, aquí KatongoMovie y les traigo Lego el Hobbit para completar al 100% sobre la colina y bajo la colina La parte número 6 en modo juego libre Como veis tengo una miniquip pero no pasa nada, vamos a ir al paso de alto El paso alto Elegimos personajes y comenzamos Nada más comenzar cogeremos a un arquero, lanzamos una flecha Y ahora con un elfo nos colgamos, vamos y conseguiremos el diseño de esta fase Para que no nos lo pasemos, está nada más empezar No olvidaros Vale, ahora vamos con un enano, rompemos esta roca y seguimos Consejo para el maestro saqueador es conseguir romper todo lo que sea posible Ya que si no tenemos ningún beneficio con los ladrillos rojos por 2 o por 4 Os va a ser un poquito complicado también en esta fase Aunque no tan difícil de conseguir, ok Cambiamos a Sauron Y entramos en esta especie de cueva oscura Y conseguiremos nuestra primer miniquip Aquí encontraremos el primero de 5 esqueletos que hay que romper Cogemos la manivela y seguimos Cuando la hayamos colocado y todo eso pasamos al siguiente grupo Y ahora sí que sí, pasamos a Saruman Que creo que no lo tengo Tengo que cogerlo manualmente Le damos a la piedra Vamos Oculta una manivela, le damos cuerda Vamos a darle caña Y subirá nuestro primer secreto Uy, se me ha ido la... Ahí está, vale Vale, parece ser que es un yo-yo Tiene toda la pinta Uno de cuatro secretos Conseguido Si veis que los corto los vídeos es para hacerlos más rápidos Y deciros dónde está ubicado cada cosa Ok, no es para que os perdáis nada Simplemente este es el 100% De todas las miniquip Los diseños y los secretos Rompemos esta pared y conseguiremos nuestra segunda miniquip Cuando montemos esta pesa Y antes de pasar al otro grupo Ojo Seguimos avanzando No cambiemos todavía Vamos a romper esta cajita Avanzamos Y encontraremos el segundo esqueleto Que hay que destruir Aquí lo tenemos 2 de 5 Y aprovechamos Y si queremos minar, pues minamos Con el grupo con el que comenzamos la fase Ahí es donde están las rocas todas Vamos a avanzar un poquito Eso sí, ojo Importante no dejaros matar esos cuatro corazones Porque al morir ya sabéis que perdéis un poquito De lo que es la barra de maestro saqueador Así que procurar Por lo que más queráis No dejaros morir Cuando activemos esto Y le damos con un enano Ya los de abajo podrán seguir pasando Pero ojo Todavía no vamos a cambiar Avanzamos un poquito Seguimos rompiendo Y aquí encontraremos El tercer De 5 esqueletos Que hay que destruir No pasa nada Me ha quitado un corazón solo Seguimos rompiendo Aquí tenemos una mina Mena, quiero decir Avanzamos otro poco más Cogemos el martillo Le damos fuerte al carro Quedará algo virado Nos ha parecido ver como una miniquip Antes de ir a por el carro Vamos a coger a un Trasgo Subimos por aquí Importante Bueno, no hay una miniquip Pero sí que hay Una moneda morada La cual nos va a venir muy bien Para el maestro saqueador Llegamos a esta zona Seguimos cogiendo y rompiéndolo todo Todavía no vamos a cambiar A los otros personajes Porque encontraremos Otra de las miniquip Y un esqueleto más Vale Aquí tenemos el cuarto Aunque en teoría Debería ser el último Pero tampoco pasa nada Tiramos con Dory De la... A ver, déjame Apuntar Ahora sí Tiramos ¡Uepa! Y nuestra tercera Miniquip Perfecto Avanzamos un poquito Para revisar que no haya más nada Y no hay más nada Ahora sí que sí Podemos cambiar Al siguiente grupo Ahora sí Subimos Como podamos Saltamos La roca Y rompemos ¡Ugh! Espérate que con el enano Pues es un poquito más difícil Con un elfo lo hacéis a la primera Le damos candela a la pared del fondo Para poder subir Y una vez llegamos aquí Cogemos a Saruman Por ejemplo No sé Porque es mi favorito Será que porque rompe metales Y rompe dos Vale Ahora sí Cambiamos a un enano Pasamos ahí Nos agachamos Y obtendremos El segundo secreto La segunda arma secreta De este nivel Ahora sí podemos Proseguir A ver lo que Podemos Seguir encontrando Con solo avanzar un poquitito Consiguiremos El último Esqueleto 5 de 5 Y Miniquip Número 4 Al montarle la cajita Al grupo El número 1 Todavía no cambiamos Aunque nos avise Cambiamos a Ups A Saruman Por supuesto hay que cogerlo manualmente Porque no lo tengo en la lista De aleatoria Todos son enanos Rompemos Ese pedazo de cofre Bumba Y montamos Lo que Salga de aquí Que me da que es un carro Con un martillo Ahí está Y voy a decir Con un martillo neumático No me hagas caso No Vamos a controlarlo Y romper esas Tres piedras Raras que hay En la montaña Acá Y me da que son Bueno son raras Aquí tendremos Nuestra Miniquip Número 5 Listo Ahora si Podemos cambiar Al grupo principal Subimos con la manivela La caja que montamos antes Para poder seguir Ahí montamos Lo que parece ser Una mesa de De crafteo Ahora estamos En el segundo nivel Y vamos a tener Que subir Al Al dichoso titán No es un titán Evidentemente Un Un titán de piedra Más que un titán De piedra Un titán De ladrillo De piezas De Lego Cuando lleguemos Más o menos Por esta parte Toma En todo el pecho Nada Cuando lleguemos A esta parte Encontraremos Una especie De piedra De Cacero Nada La rompemos Con Saruman Importante Y ahora si Vamos a entrar Vamos a entrar Si nos deja Vamos a entrar Para adentro Encontraremos La cueva Y dos Trascos Vamos a matar Al último Ahora si que si Rompemos estas dos mesitas Ahora veréis para que Esta también Dicho esto Vamos a seguir Minándolo todo Sobre todo Porque me da minerales Y dinero Importante Va el maestro sacador Ahí está Seguimos rompiendo Vamos a montar El primer botón Segundo botón Y lo dejamos así Vamos a cortar las monedas También importante Estas cajas También las rompemos Para que Ya veréis Cambiamos a Bilbo Y el anillo Creo que lo tengo que coger Manualmente Ahí está Y ahora montamos Las escaleras Las monedas Ojo Estamos a punto De conseguir Maestro sacador Sobre todo gracias a la cueva Que nos ha dado Bastante Cosillas Importante también Las mesas de crafteo Si fallamos Poco Conseguiremos El máximo monedas posible Que nos va a venir muy bien Aquí tendremos Nuestra miniquip Número 6 Subimos las escaleras Ya montadas ¿Veis lo que acabo de hacer Con los dos botones? Desde que te pongas en uno El otro personaje Irá automáticamente Bueno Subimos las escaleras Le damos a la manivela Ahí los carteles de rayos Kumba Y se empezará A quemar el mapa Dejando visible Otro miniquip Miniquip Número 7 Pasamos a la derecha Aquí tenemos Para escarbar Con Philips Él tiene una Una palita ahí Ahora saltamos Que también es enano Así que podrá Y tendremos Nuestra miniquip Número 8 Vamos a romper Estas tablas Y las montamos Ahí tenemos Nuestro maestro Saquedor Bien Perfecto Ya no podemos olvidar de él Entre comillas Porque si queremos más monedas Pues podemos seguir rompiéndolos todos Vamos a Bilbo Que tiene la caña Mira Aquí hay una mina también Voy a quitarla Rapidito A la primera Cogemos a Bilbo ¿Dónde está Bilbo? A ver Bilbo 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 Bueno Vamos a aprovechar Y con el Chile China Pues vamos a cambiar los colores De las Dianas Es que los colores Están justo arriba Pero con darle dos veces A cada uno Ya lo tendremos Y aquí vamos a conseguir Nuestro tercer Tesoro Ahí tenemos Que parece ser Que son los guantes De piedra Opa Vale Tercer De cuatro tesoros Aquí tenemos otra mina Lo voy a aprovechar Y la voy a quitar Eh ¿Dónde estás? Ahí está La primera La primera Bien Perfecto Así no pierdo mucho tiempo Y ahora sí que sí Bilbo Bilbo Vamos a cambiar Ahí está La caña Y ya sabéis cómo es este minijuego Aunque yo de vez en cuando Pues le doy Antes de que llegue Porque básicamente No importa ¿Y para qué es esto? Pues conseguiremos Nuestro cuarto tesoro Se trata de un escudo De las montañas solitarias Ahí que suelta humo Niebla Y no hay más nada No hay más nada que hacer En esta cueva Así que ya podemos Seguir avanzando Llegando más o menos A esta zona Ojo Aquí encontraremos Nuestra minikip Número 9 Que yo ya la tengo ¿Vale? Pero para que vosotros Lo sepáis Le damos ahí con una hecha Con un enano La rompemos Me dará una moneda azul En este caso A vosotros os dará Una minikip A no ser que ya la tengáis También ¡Uopa! Y aquí empezó Aquí ya empieza lo bueno Cuando ya empieza a rascarse O a pegarse solo Yo no te estoy diciendo nada Solo te estoy paseando Hasta llegar a tu cabeza Y intentar reventártela Pero bueno No Poca cosa Cuando avancemos Por su brazo Un filín Y él pues Se intente pegar Con el otro Ojo Importante en esta zona Hacer lo que yo Voy a hacer ahora mismo Si no nos pasamos La última minikip Antes de pegarle Con un duocompany Bajamos hacia atrás Y la cosa ha cambiado Aquí tenemos hasta Una moneda morada La rompemos Con Sauron Y tendremos Nuestra última Minikip Y listo Ya nos podemos ir Salir y guardar Muy importante Salir y guardar Si no Los progresos Pues no se guardarán Evidentemente Sobre la colina Y bajo la colina Completado Al 100% Las monedas conseguidas Maestro saqueador Completo Y aquí tendremos Nuestros 4 tesoros Guantes de piedra Que ahora les voy a enseñar El escudo de la montaña Solitaria Bueno, perdón Nubladas Había equivocado Hachas de obrero Y el yoyo Para los que se aburran Mucho Tendremos El diseño Que es el del principio De la fase Y las 10 minikip Que lo vamos a mostrar En un momentito Como cualquier otro diseño Se hace en la herrería Con los materiales Que corresponden Aquí tenemos Las dos mallas De mitril Bueno, la de mitril Y la normal Y estas son Así de simples Son como El arma que tiene Dory Pasamos al diseño De las minikip Las 10 minikip Aquí la tenemos Espérate A ver si la veo Aquí la tenemos Es un gran titán De roca Aquí se ve Que es un poquito Cutre Pero no pasa nada Vamos a enseñaros ahora Las 4 armas secretas Empezando por El hacha Que es la primera línea Arriba El hacha pues Pues nada Lo único que hace Es que el personaje Se pone a silbar Como estáis oyendo Poca cosa Y nada más Ahí venga A cortar árboles Y más en el bosque De los elfos Que chungo sería Bueno Vamos a pasar al segundo Creo que Pues mira Pues si El yoyo Lo puede escoger Gandalf Es un yoyo Normal y corriente Es como el gancho Solo que es un yoyo Como la malla De Dory Y la musiquita Esta porque fue Porque le pegué A Bilbo Se da Vamos a ver Si lo puedo desarmar Y carga Carga Es verdad Y se marea un poco Bueno pues ese es el yoyo Vamos a pasar a la siguiente Que sería el escudo De las montañas nubladas Y como vemos Pues Pues si que nubla Si Como que es un Portal El espejo también Y los personajes No se han dado ni cuenta Porque para soltar la niebla Evidentemente El escudo tiene que tener Algo bastante raro Aunque no es el caso Vale Seguimos con los guantes De piedra Yo en un principio Pensaba que al golpearle a alguien Los transformaba en piedra Pero no Es para Para luchar en plan boxeo Y el sonido Cuando golpeas No se si al golpear Algún enemigo O alguna roca En cuestión O Metales Puedes reventarlos No lo se Ya vosotros si queréis Me lo podéis dejar en comentarios Y una vez más Hemos acabado Espero que esta información Pequeña de los gigantes Te sea de ayuda Ya que no se sabe Mucho de ellos Si tienes alguna duda Sobre la guía Cualquier cosa Me lo puedes dejar en comentarios Si me dejas responderte Te voy a ayudar De momento Aún puedo Espero verte en el próximo vídeo Hasta luego chicos Y chicas